He pasado de mi vida muchas noches en vela Esperando que algún día el milagro sucediera Que pudiera ganarme tu corazón Pero nunca pasó Hoy te dejo libre para que hagas lo que quieras De verdad que no te culpo de ninguna manera Que culpa tiene tu corazón De no sentir amor Es una locura tu amor y te voy a olvidar Yo te voy a borrar De mi disco duro Yo te lo aseguro De nada me sirve esperar o prolongar el final Total todo sigue igual Cada quien por su camino Yo sigo mi destino Yo te voy a borrar La difunta cama donde tu dormía Tuve que venderla porque me dolía Te deseaba tanto y al verla vacía En la oscuridad busqué de tu compañía Me exhibí de todo, en nadie creía Mantuve la fe de que volvería Un solo golpe más, ya no aguanto por la noche El demor le doy el vacío, me puso a coger rebote Camina, corre, arreglemo esto hombre Vine a pedirte perdón Porque soy un hombre y deseo de corazón La reconciliación Nada va, sigo a lo juro por esta canción No habrá preocupación, sufro una mutación Ni te quiero como un jugo verde y con semillas de cañambo Es una locura tu amor y te voy a olvidar Me tiene roto el corazón Yo te voy a borrar de mi disco duro Yo te lo aseguro De nada me sirve esperar o prolongar el final Total, todo sigue igual Cada quien por su camino Yo sigo mi destino No me dejes, no me abandones Los sentimientos también son de hombre Uúúúú, ay, 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 ay ! Uúú, oh, oúúú Ama una oportunidad Uúúú, ay, ay, ay ! Gracias.